Sí, un partido trabado, sabíamos que ellos venían a ganar, era el único resultado que les servía. Encontramos ese gol en el primer tiempo, un partido muy trabado, fue el primer, el segundo ya ellos con un hombre menos se les complica más, tuvimos varias chances de gol y que no pudimos convertir, pero bueno, terminó el partido 1 a 0 y por suerte logramos el clausura, que era uno de los objetivos que teníamos, y ahora, bueno, a esperar el jueves que va a ser otro gran objetivo y bueno, ojalá terminemos el año levantando la Copa. Para destacar la regularidad del equipo, porque estuvieron gran parte del anual detrás de Quilmes, sin embargo, cuando tuvieron la chance, bueno, sacaron ventaja y llegan muy fuertes al final, ¿no? Sí, sí, llegamos notables, creo que fue un gol econímico muy bueno, logramos partidos que teníamos que ganar, quedamos arriba en la tabla y bueno, después creo que el golpe más fuerte fue contra Quilmes allá en la cancha de ellos, pero como te digo, ahora hay que cerrar el jueves de la mejor manera, si no, esto que hicimos para atrás, para quedar en la nada, yo vine a levantar la Copa y bueno, ahora hay que seguir trabajando para eso. Para el jueves, bueno, un partido que para ustedes puede ser el último de la temporada, ¿no? Saben que Quilmes necesita otra final más, ustedes decididos a liquidar el mismo día. Sí, creo que Quilmes tiene dos partidos, tiene que ganarte dos, son partidos que son muy difíciles, son muy trabajos, rivales es muy buenos, digo, tienen muy buenos jugadores, pero bueno, hay que trabajar el partido y hay que seguir en este camino a ver si podemos levantar la Copa del Ancho. ¿Para quién, Valtito? Para mi novio, que siempre me está acompañando, para mis padres que están allá en Sarandí, que siempre están mirando prendido en el cable ahí, mi hermana, y para mi hijo.